Buenas noches, ¿cómo están todos? Así es, este equipo está poderoso porque tiene las fuerzas de Dios y porque tiene la esperanza de tener un municipio transformado, un municipio donde podamos vivir con calidad de vida y donde nuestras futuras generaciones puedan crecer y desarrollarse y no quieran irse de este lugar. Así que sean muy bienvenidos, estamos contentos y felices de tener su presencia en este lugar. Es para nosotros un grato honor que ustedes estén aquí. Quiero que se den un fuerte aplauso a ustedes mismos por haber desafiado los compromisos y estar aquí. Bueno, queremos también presentarles de parte del Pastor Dio Astacio un fuerte abrazo, un caluroso saludo. Él se encuentra en este momento impartiendo una serie de conferencias en Daytona Beach, Orlando, Florida y está cumpliendo con esos compromisos allá, pero retorna pronto. Él los va a ver porque aquí les están mandando los videos, las fotos, para que él esté al tanto de todos ustedes que están aquí. Así que reciban ese caluroso saludo de parte del Pastor Astacio. Pues en esta noche vamos a tener un panel súper interesante y voy a invitar para ello a los facilitadores invitados en esta noche para tratar un tema que sé que les va a ser de muchísimo interés. Vamos a invitar por aquí a la doctora Mercedes Rivera que pase con nosotros. Ella es odontólogo, implantóloga y también ortodoncista. Una mujer de las manos de seda, puede tomar asiento. Ella es la que ustedes escuchan en el programa que el Pastor dice la mujer de la picadita de mosquito. ¿Verdad? No se siente. Y es así, lo he comprobado. Vamos también a invitar por acá al señor Wilson Tejeda, quien es ingeniero industrial y sanitario ambiental. Bienvenido, Wilson, puede tomar asiento allá. Y al señor Lemuel Familia Rodríguez, un joven experto biólogo y que está aquí también para complementar este panel y edificarnos en esta noche con esta interesante intervención. Y nuestro tema es, usted recibió una invitación que de seguro tiene a mano, los desechos biológicos o desechos peligrosos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han oído hablar de ese tema? Quizás muchos no han escuchado, pero sí sabemos lo que es. Cuando ellos empiecen a hablar, vamos a identificar qué son esos desechos, qué son residuos que pueden ser nocivos para nuestra salud, que pueden dañar nuestro medio ambiente y pueden afectar la salud del ser humano. Y vamos a hablar de eso. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo afecta eso nuestra ciudad o comunidad y nuestro entorno? Para ello, vamos a permitir que cada uno de nuestros facilitadores que componen el panel pueda hacer una breve exposición del tema y luego estaremos haciendo algunas preguntas. Así que le invito a prestar mucha atención y con nosotros la doctora Mercedes. Edifíquenos, doctora. ¿Qué son los desechos biológicos? Bien, buenas noches, bendiciones a este maravilloso público que después de una gran jornada de trabajo estamos aquí con la necesidad de aprender. Así que los felicito y nos felicitamos a todos. Bien, los desechos biológicos, llámese todo lo que, toda la basura, para que ustedes me entiendan, que generan o generamos, en el caso mío, que soy odontóloga, pero eso aplica a todo lo que es el área médica, llámese los laboratorios, llámese las funerarias, llámese las clínicas, los centros odontológicos y todo lo relacionado con la salud, nosotros generamos una basura que se llama biodesechos. ¿Por qué bio? Bueno, porque vienen de la vida, son desechos humanos, ¿no? Y esos desechos son contaminantes. En el caso mío, que estuve fuera del país haciendo las especialidades, para mí fue una sorpresa. Cuando yo llego aquí al país, que veo cómo se hacen las cosas en otro país, y cuando llego aquí, encuentro que yo no tengo quien me dé el servicio de poner esa basura en un lugar donde no haga daño a lo que es a ningún ser humano, pero tampoco al medio ambiente. Y ahí cuando digo, wow, qué golpe esto y qué hago con esto. Entonces, lo que se me ocurre es, yo veía de qué manera los indigentes, llámese la persona que andan por ahí, que usan etupefacientes, etcétera, etcétera, veía de qué manera la basura que se ponía ahí para que la basura común, o sea, el ayuntamiento que no está supuesto a recogerme la basura a mí, ni a ningún centro de salud, debe ser una compañía especializada y capacitada para ese manejo de biodesechos, de qué manera ellos iban, y toda esa basura la sacaban de la bolsa y hacían un reguero. Imagínense ustedes donde hay agujas, donde hay bisturí, donde hay todo lo que ustedes puedan imaginar, donde hay gasa sucia, donde hay todo lo que ustedes se imaginan cuando un centro odontológico hace extracciones, pero así mismo son las clínicas, en los laboratorios donde nos sacamos la muestra, ¿verdad? O sea, todo esto va a donde la basura común. Entonces yo dije, pero esto es ilógico. ¿Y cómo es que el ayuntamiento no supervisa esto? Porque a mí nunca me visitaron para decirme, doctora, ¿dónde usted pone su basura? O decirme, doctora, mire, usted no puede poner la basura en lo que es la basura común. Entonces es una gran preocupación. Y es por eso que yo dije, wow, pero aquí hay que hacer algo. Y lo que hice fue que fui a Farmaconal, valga el anuncio, ¿verdad? Y compré un contenedor. En ese contenedor, todos mis empleados que llegan allá, doctores, asistentes, secretarias, saben que ese contenedor es para poner ahí todo lo corto, punzante, y que no debe ir donde ponemos los guantes, donde se echan las gasas, donde se echan los baberos, los vasos, etcétera, etcétera. Pero, y lo almacenamos ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando ese contenedor se llena, ¿dónde lo vamos a poner? Va a la basura común. Entonces yo dije, wow, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, lo que se me ocurrió a mí fue, le dije a mis empleados, vamos a poner una caja donde en esa caja se echen todo eso, todos los cortos, punzante, que le mencioné anteriormente, y le ponemos un rótulo, lo rotulamos diciendo peligro en rojo. Oiga bien, a sabiendas de que esa no es la solución, esa no es la solución definitiva. Eso es solamente para decirle a la persona, mira, hay peligro, no toque esto de esta manera. Y sigue siendo una preocupación, porque entonces los guantes y todo lo que le mencioné, gasas, etcétera, etcétera, ¿dónde va eso? También a la basura común. Y eso se riega a los animales que andan por ahí, realengando a los perros, ¿qué hacen? Los riegan en el frente de cualquier casa. Entonces, es una gran, pero gran preocupación. A mí como odontóloga, como residente en esta zona oriental, para mí es una gran preocupación. Yo, en la asociación odontológica a la que pertenezco, y creo que gran parte de los odontólogos están aquí, no sé si el doctor Arturo Santana, presidente de la asociación odontológica de la zona oriental, llegó por ahí. Este, pero para mí es una gran preocupación y me siento en el compromiso de reunirlos a todos y darle las instrucciones para que esto no ocurra. Entonces, ¿dónde entraría el ayuntamiento? Aquí en este caso, estamos ordenando la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que debemos hacer? Yo estoy aquí porque necesito que esa área que le afecta a todos ustedes y a mí también, nuestro candidato, el pastor Dio Astacio, venga a ordenar esa parte de la casa, como va a ordenar muchas más aquí en la zona oriental. Así que es por eso que estamos aquí en apoyo a nuestro pastor Dio Astacio, próximo alcalde de la zona oriental. Así es, fuerte ese aplauso. Y la doctora nos ha expuesto, pues algo sumamente importante, ya que esos residuos son tan nocivos a la salud, pueden afectarnos tanto, ¿cuál debe ser el destino final de esos residuos? Residuos, ¿qué se hace? ¿Qué usted vio que hacen en otro país? Bueno, buena pregunta. Esa compañía que recogía y recoge esos bios desechos en países desarrollados como Estados Unidos, Europa y países que están en orden, esas compañías que hacen todo lo cortopunzante, que como le mencioné ahorita, lo incineran, no lo ponen en la basura común para que nadie venga a cortarse. Tenemos los empleados del ayuntamiento con ni siquiera guantes, pero tampoco un uniforme adecuado para el manejo de esos bios desechos y ni siquiera la basura común, mucho menos eso. Ellos no están preparados para manejar esa basura. Ellos no están capacitados para manejar esa basura. ¿Y qué pasa? Ellos lamentablemente le toca recoger esa basura. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el destino final? Es incinerar en países así como eso. Y aquí, a futuro, cuando tengamos el pastor Dio Astacio en el ayuntamiento, incinerar esa basura, todos los cortopunzantes y todo lo que entra en contacto con lo que es, todos los biodesechos, todo lo que venga de los humanos, incinerarlo. Así debe manejarse eso. Muchísimas gracias, doctora Rivera. Ahí podemos ver la importancia, entonces, de que una alcaldía puede ser ese agente supervisor, pueda gerenciar que se estén cumpliendo con esas normas y esos protocolos de salud. Vemos la importancia que reviste este tema porque quizás muchos de nosotros vivimos cerca de algún hospital o de algún centro odontológico que se deshace de estos desechos y no van a ser recogidos de la manera correcta. Y quizás hasta los niños o, como usted decía, animales, y ya eso se descompone y afecta el medio ambiente, contamina las aguas, contamina el aire y una serie de cosas que pueden también traer otros males. Y déjame darte un dato más, Saskia, y al auditorio aquí. Hay una ley donde esa ley me prohíbe a mí y a todos los centros de salud. Cuando digo centro de salud, ya ustedes saben que se lo mencioné ahorita. Llámese laboratorio, todo lo que yo le mencioné ahorita. Funeraria, centros odontológicos, clínicas, etcétera, etcétera. Esa ley dice, esa ley dice que si yo coloco mi basura, mi basura que se llama biodesecho, en lo que es la basura común, para que el camión del ayuntamiento y esos empleados que no tienen la preparación, la recoja. A mí, yo voy a ser multada. No recuerdo ahora mismo con cuántos salarios, pero voy a ser multada por hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, esa ley aquí no se cumple. Y esa ley reposa desde el ayuntamiento de allá, de la capital, como también reposa en este ayuntamiento. Y nunca se ha cumplido. O sea que definitivamente están ahí durmiendo esas leyes. No se cumplen. Bueno, pues hay que hacerlas valer y para eso tenemos ahora nuestro próximo facilitador que precisamente nos va a hablar del marco legal que regula el manejo de los desechos peligrosos. Vamos a permitir que Wilson Tejada, pues nos edifique de cuáles son esas leyes que nos amparan y que nos protegen para el manejo de los desechos y residuos peligrosos. Sí, ok. Bien. Señores, hablando de los residuos que se generan, a mí me invitaron a hablar en general de los residuos, no específicamente de los infecciosos. Pero le voy a decir que todos los que estamos aquí contaminamos. Contaminamos de alguna manera porque todo lo que hacemos genera residuos. Cada actividad que nosotros hacemos, si nos comemos una galletita, ya estamos generando desechos, ¿verdad? Entonces, el hombre desde que apareció en la tierra llegó a contaminar. Todo es generando desechos. Y esto ha sido un problema grave para todos los gobiernos. Esto ha sido un reto para todos los gobiernos y todos los países, tener que buscar la manera de controlar esta situación de la generación de desechos peligrosos. Les diré que el problema surgió cuando antes todos los países generaban desechos. Llegaban y lo tiraban por donde quiera. Salían en un barco y lo soltaban en alta mar, contaminando por doquier. Para controlar todo eso empezaron a surgir las regulaciones. Y de ahí se firmó el convenio de Basilea que dice que todo el que contamina paga y todo el que genera desechos es responsable de darles tratamiento, el tratamiento adecuado a esos desechos que genere. Cada sector que hay en el país, sea minero, sea de construcción, sea centro médico o sea industrial, lo que sea, los desechos que genera tiene que buscar la manera de tratarlo. ¿Verdad? Tiene que buscar la manera de tratarlo porque esos desechos son propios de esa empresa o de esa... Los desechos que ustedes generan en sus casas son desechos domiciliarios y esos desechos le pertenecen al Estado, al ayuntamiento. Pero, como decía la doctora anteriormente, hay desechos que no se está aplicando la ley. ¿Por qué? Porque falta mucha educación a la gente para que la gente sepa que los desechos no se llevan todos ligados y se entregan. Los desechos hay que empezar a educar a la gente, a separar desde el origen para que los desechos de aparato eléctrico y electrónico no se liguen con los neumáticos, para que los desechos de los centros médicos, como jeringuilla, y esos desechos que son biológicos, que contaminantes, que tienen bacterias, patógenos, que pueden altamente contaminar la salud de cualquiera, de los niños. Los niños se encuentran con esos desechos y pueden adquirir una enfermedad porque crean vectores de contaminación. Entonces, cada sector industrial genera desechos. Cada uno tiene que buscar la forma de manejarlo y tratarlo. ¿Qué se hace? Que en el país, todo el que genera esos desechos tiene que contratar un gestor ambiental que tenga permiso ambiental para tratar esos desechos. Y esos desechos se guardan aparte, se almacenan y se entregan a ese gestor ambiental que se lo lleva a su establecimiento y allí le da el tratamiento que sea correcto. ¿Qué está pasando en el país? Los desechos se reciclan, se rehusan. Y los que no, que no tenemos tecnología para tratarlo, hay unos que se llevan a los gestores para incinerar y los que no se pueden hacer eso, entonces hay que buscar la manera de exportarlo a un país donde haya tecnología para tratarlo. ¿Qué le diré? Bueno, con respecto a los desechos los desechos biológicos, los que se generan en centro médico, esos desechos se almacenan en fundas rojas. Cada vez que ustedes vayan a un centro médico, pueden ver que ellos tienen fundas rojas para almacenar esos desechos. Esos desechos son biológicos, infecciosos y ellos deben al final tener un horario para entregarlo a los gestores ambientales que lo van a incinerar. Deben ser destruidos. Como dijo la doctora, en el país no hay empresa suficiente que aplique esto. Ellos se lo llevan, todos los recogen, los llevan a la empresa, allí supuestamente le hacen una esterilización con una alta temperatura y vuelven y después ya dicen que ya se le murieron los organismos vivos que podían haber estado ahí y lo llevan al vertedero y lo sueltan ahí. Eso pasa aquí en el país. Pero eso es altamente peligroso, o sea, no se está dando el tratamiento correcto. ¿Y quién vela por esto? O sea, ¿qué otra entidad puede intervenir en esto? La regulación le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Salud Pública tiene un reglamento que es el 126-09. En ese reglamento dice todas las directrices y los procesos que tienen que aplicarse para el manejo de los residuos biológicos hospitalarios. Ok. Wilson, hay otra cosa importante. Quizás alguno de los presentes esté sufriendo sobre esta situación cerca de algún hospital o de alguna, mencionaste ahí, industrias también que se deshacen de residuos que afectan la salud. ¿Dónde puede dirigirse el ciudadano, el municipio que tiene que presentar alguna queja porque está afectado por esta problemática? Generalmente, para la instalación de un proyecto de eso, se hace una vista pública en la comunidad donde se vaya a instalar cualquier tipo de proyecto. En esa vista pública se invitan a todos los interesados que están cerca y cualquier persona puede protestar y decir, no me interesa que ese proyecto se instale cerca de mí, de mí por las condiciones que va a generar de contaminación allí en ese lugar. Los proyectos generalmente tienen un reglamento y esos reglamentos indican la distancia que tiene que tener de la comunidad. Para instalar cualquier proyecto industrial de este tipo, tiene que ser, tiene que cumplir con el reglamento. Si la comunidad se opone a tener un proyecto de este tipo cerca, puede, tiene el total derecho de protestar y decir, no, no quiero tener un proyecto de este tipo al lado porque la contaminación me va a afectar bastante. Y después que tienen ese proyecto ahí en la comunidad contaminando, es difícil de salir de él. Así es. Entonces, eso quiere decir que nosotros los ciudadanos también debemos tener conocimiento de las leyes y conocimiento de estas cosas cuando se va a instalar alguna industria o institución que pueda ser riesgosa para la salud. Conozco de casos donde comunidades se han levantado en protestas porque van a instalarle un vertedero cerca y entonces se han animado a hacerle frente a esto. Pero no solo son los vertederos porque la gente comúnmente piensa en el vertedero. Hay otro tipo de empresas e instituciones que igual son nocivas. ¿Tú puedes citar algunas para que la audiencia esté edificada? Claro que sí. Todas las empresas son altamente contaminantes porque todas generan desechos. Todas, absolutamente. Algo que quería adicionar al comentario es que, miren, no sé si lo que ustedes conocen que hay una ley nueva para el manejo de los desechos. En el país anteriormente teníamos los residuos peligrosos regulados. Ahora crearon una nueva ley que es la 225-20. Esta ley ¿qué vino a hacer? Que esta ley ahora vino a incluyeron en esa ley los residuos peligrosos. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué viene a hacer ahora? Que abrió la brecha para que para la economía circular. Antes la ley 218 no permitía ni la constitución ni la ley de medio ambiente no permitía la importación de residuos peligrosos al país. Nadie que quiera traer algo de residuos peligrosos tóxicos lo podía entrar al país. No entraban. Pero ahora con la ley nueva 225-20 van a poder importar todos los residuos que quieran. ¿Por qué? Porque esa ley abrió la brecha para la economía circular y la economía circular lo que quiere es aprovechar los desechos. Todos aquellos desechos que tengan algún valor se van a volver a reprocesar y a volver al proceso. Entonces todo el que quiera traer baterías usadas, transformadores usados, equipos usados para volverlo a trabajar y volverlo a meter a la... con cualquier tratamiento lo hacen nuevo y vuelvenlo a tirar al mercado. Eso es economía circular. Muy bien, importante saber esto. Entonces vamos a permitir que nuestro tercer panelista Lemuel Familia nos hable del impacto medioambiental que provocan estos residuos. Bien, luego de haber escuchado a estos dos expertos, ya... Quiero traer quizás al sentido práctico del impacto que tienen esos residuos peligrosos en nosotros los humanos. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de que el río Sama está contaminado, ¿verdad? ¿Y saben por qué está contaminado? Es solamente por los desechos de la gente que tienen los hoyos de la letrina ahí mismo al lado del río. No es solamente eso, esos son desechos también, biológicos orgánicos. Es así pudiéramos decirle. Pero también anteriormente, antes de que existiera una legislación ambiental fuerte y un marco regulatorio medianamente aplicado, digamos, por no decir 100% aplicado, pues hay muchas industrias que están en toda la orilla del río Sama. Y esas industrias, industrias como de textiles, de ropa, tenían la ropa y el agua no se trataba correctamente y se descargaba en el río. Entonces, ¿qué impacto trae eso a la vida de las comunidades? Y es que, por ejemplo, los peces que había en el río, pues ya no hay. Entonces, si había pescadores artesanales ahí, pues ya dejaron de percibir ese ingreso. También, muchas personas, por ejemplo, escucharon el tema del roca quizá lo más mayorcito se acuerdan de eso que pasó con el roca el roca fue un residuo que se trajo y pues la gente de la comunidad se estaba quejando porque decían que les estaba afectando y efectivamente las personas comenzaron a desarrollar un un rash en la piel para decirlo más como del barrio una raquilla una raquilla tenía la gente y era precisamente por esto. También hay una comunidad aquí en la parte en la costa noreste que comenzaron a salir o sea eran muy habituales los casos de niños con malformación y dijeron acá ¿por qué la tasa de malformación congénita es tan alta aquí en este lugar? entonces cuando comenzaron a ver se dieron cuenta que había en el alimento de esta persona había un alto contenido de mercurio como era una zona costera y los animales marinos y muchos otros animales que comen y que filtran el agua pues también esa sustancia que está en el agua por alguna razón se queda dentro del organismo y eso no no se transforma sino que se queda como tal y cuando la persona se lo come pues también ingresa a su organismo cuando son cosas químicas ¿verdad? elementos químicos pues entonces causan malformaciones a lo interno entonces por eso es la necesidad de que nosotros como ciudadanos estemos educados y conozcamos de este tema ¿por qué? porque así cuando vayan tal y como él dijo con el tema cuando vayan a poner una industria entonces yo debo exigir déjenme ver cuál es el plan que ustedes tienen ustedes tienen planta de tratamiento para sus aguas ustedes tienen un plan de contingencia y remediación en caso de cualquier desastre esa es la importancia de que ustedes conozcan de esto que nosotros estamos hablando y si para el video para ahorita es mucho mejor el video del background páralo por un momentito hasta que yo termine entonces es necesario que ustedes estén educados en esto y entiendan para que exijan sus derechos ustedes cumplen con sus deberes pero también deben exigir sus derechos si ustedes no saben que que se yo la empresa Gildan que es una empresa de mucha marca de interiores que utilizan tintes dicen está bien ponla ahí pero ella no tiene una planta de tratamiento ustedes deben de dar por sentado que todas las aguas ustedes no van a poder hacer un pozo para meter una bomba sumergible ustedes no van a poder coger agua de alguna fuente porque eso se va a contaminar si ellos no tienen una planta de tratamiento por eso es necesario que ustedes comprendan esto y aprendan sobre este tema porque eso señores le hace un daño interno a veces muchas veces silente sin darse cuenta pero es muy peligroso muy cierto lo que expone el emuel yo recuerdo una vez yo residía cerca en un edificio cerca de una reconocida fábrica de chocolate del país la primera marca del país y mi segundo hijo al nacer empezó a experimentar problemas de apretamiento de asma y en ese edificio otros condóminos también tenían este problema se apretaban y se apretaban y cuando se hace la verificación es que el polvillo que exhalaba de la fábrica afectaba las vías respiratorias y esa fábrica debía tener una maquinaria o exactamente que evitara que ese polvillo el polvillo cubría los vehículos cubría los balcones era una capa completa cuando llevaba al niño el neumólogo la recomendación es múdese de ese lugar porque usted no va a poder quizás lograr que la fábrica ponga el filtro y los controles que debe de poner y su hijo va a estar afectado de salud y tuve que mudar efectivamente desde que me retiré de esa zona el niño sanó no volvió a enfrentar esos problemas entonces entonces ahí es la importancia del rol de las autoridades de la ciudad ¿por qué? porque las autoridades son lo que deben de regular eso por ejemplo ustedes saben que ustedes en su casa o en una comunidad no puede haber un taller de banistería así al interperie ¿ustedes lo sabían? claro pero ¿y quién se encarga de decirle ese taller usted tiene que moverse allá o tiene que poner los filtros del lugar ¿quién? es las autoridades son los el ayuntamiento no el medio ambiente que ustedes llamen al medio ambiente allá ustedes van a la oficina de medio ambiente de aquí y él lo va a mandar a la oficina de medio ambiente del ayuntamiento que es él la autoridad máxima en la ciudad y es la que dice aquí esto va aquí esto va allí esto va allí un taller de carro en la calle eso no puede pasar en una ciudad ordenada eso no pasa todas las personas que si han viajado todos los que han viajado nunca han visto un taller en la calle en otro país de eso ¿por qué? porque están organizados ¿y quién lo organiza? la autoridad máxima de la ciudad que es el alcalde por eso es la necesidad de nosotros tener personas que no solamente piensan por estar en un puesto sino que piensan de verdad por el bien de la colectividad exactamente en la calidad de vida cuántos talleres no vemos en las calles improvisados ¿verdad? dónde está la gerencia dónde está la visión de ciudad y de administración correcta que debe velar por el bienestar de nosotros los municipios esto es muy importante es importante una alcaldía que funcione y que trabaje para nosotros y es importante una ciudadanía que conozca sus deberes y derechos y que esté dispuesta a luchar por ellos yo trabajo también la parte comunitaria y en los prados de San Luis que tengo aquí mis compañeros tuvimos una vez que dirigirnos a la cementera que está al frente porque también expedían y vertían sus materiales y a la población le daba un rash para decirlo más fino una rasquiña y apretamiento y malestar y bueno y nos estábamos volviendo locos en la comunidad y nos empantalonamos dirigimos una comunicación vinimos como dices al medio ambiente del ayuntamiento a poner la denuncia y nos movimos y ellos tomaron las medidas de control ¿por qué? porque cuando hay una comunidad que sabe sus leyes las conoce y sus derechos pues ellos tienen que buscar la forma de hacer su trabajo o de desempeñar sus funciones en el marco de la ley no podemos quedarnos aguantar no podemos quedarnos que nos enfermemos nosotros sino que cada quien haga su parte y para eso se necesita una alcaldía que sea verdaderamente una gerencia de nuestra ciudad ahora queremos abrir la oportunidad para que ustedes hagan algunas preguntas yo quiero ver la mano levantada de los que tienen alguna inquietud para que puedan me ayuda Daniel en el salón tengo primero a Ramón y luego a Franklin ¿hay alguien más? Ramón allí bueno muchas gracias antes que nada yo soy el licenciado Ramón Ramírez más que una pregunta yo quiero aportar al desarrollo del tema del día de hoy porque bueno tengo pasión por el tema además de que he hecho algunos cursos relacionados con el mismo yo le digo a ustedes que hoy día vemos por ejemplo el licenciado que es un tema que quizás no se desarrolla aquí profundamente pero el licenciado que nos exponemos todo lo que estamos aquí es el desecho que genera la basura que nosotros generamos en casa vaga la redundancia ese es el líquido amarillento que bota la basura es el licenciado cuando vemos también que el camión que el camión de la basura exprime eso también el licenciado eso contamina tanto el aire el subsuelo y las aguas subterráneas esas aguas que nosotros bueno incluso también mencionando que hace unas semanas aquí hablamos del tema del agua el manejo del agua hablando del tema del agua el licenciado contamina importantemente las aguas que están en el subsuelo tanto así como dice la doctora los biodesechos contaminan grandemente el agua subterránea y como dice mi hermano y amigo las aguas que vienen de las compañías como como que conozco bien ese caso contamina tanto el río las aguas que están en el río como las aguas subterráneas así que yo les exhorto a todos señores enamorémonos de este tema que este tema es bonito nos ayuda a conocer el manejo de desechos sólidos y de lo contaminante que nos exponemos constantemente muchas gracias muchísimas gracias Ramón fuerte el aplauso para este compañero que también es un dirigente comunitario que se duele de su ciudad el señor Beltré muchas gracias muy buenas noches a todos y todas quiero en primer lugar saludar de verdad a nuestro próximo alcalde con esta iniciativa tan importante en estos encuentros charlas que son tan interesantes fíjense yo sé que la gran mayoría de nosotros que está ahí esta noche acá desconocíamos hasta donde estos desechos contaminantes causan daños tan graves a la salud de los ciudadanos pues queremos de verdad y le pido a cada uno de ustedes un fuerte aplauso para nuestro próximo alcalde que está de viaje por la iniciativa interesante que ha puesto en la mano de todos nosotros cada jueves yo quería preguntarle ingeniero Wilson Tejeda en virtud de que usted hablaba ahorita de una vieja ley que era la ley que impedía o sea la importación de desechos sólidos y que la nueva ley la nueva ley pues le abre las puertas a que esos desechos sólidos sean importados o sea cuál es la causa y la consecuencia vamos a decir lo positivo y lo negativo de la vieja ley y cuál es lo positivo y lo negativo de la nueva ley en qué nos conviene y en qué nos afecta porque en el caso de la primera era una ley que prohibía de manera tan jantajante de que se importara los desechos sólidos en la República Dominicana la ley antes tenemos la ley 218 del 1984 esa ley decía el mismo del mismo artículo de la Constitución decía se prohíbe importar desechos tóxicos al país cualquier industrial que quería traer un contenedor con transformador y usado o un contenedor con equipos usados en otra parte o de hecho traen contenedores llenos de plásticos que se generan en otros países basura que se generan en otros países lo traen acá al puerto se le decía que no y tenían ellos que pagar nuevamente esos industriales pagar el dinero para traer mandar eso hasta el país de donde salió de procedencia le multaban pero no le permitían entrarlo al país ahora la ley 225 guión 20 permite que entre todo eso ahora quiere decir cuáles son las consecuencias que ahora el país dejando entrar todos estos desechos y toda esta basura que va a venir el país se va a llenar de basura por donde quiera eso es lo malo lo que quiere decir es que la nueva ley en vez de crearse para beneficiar al pueblo es para causar lo que sucede es que hay intereses hay intereses de que de que con la economía circular van a aprovechar estos equipos que van a traer cosas viejas que se generan en otros países que ya no lo quieren por allá para traerlo acá y los industriales aprovechan traer todos estos equipos darle un tratamiento y vuelven y lo y lo venden como nuevo pero provee exacto provee la ley Wilson entonces o un marco de protección porque entiendo no se va a aprobar una ley netamente para hacer daño a la ciudadanía entonces que otro mecanismo existe para hacer que esos residuos que se traen realmente sean procesados de una manera que no afecte el medio ambiente no impacte la vida de los ciudadanos negativamente bueno la ley 225 guión 20 dice que todas esas importaciones van a estar sujetas a las decisiones del ministerio de medio ambiente o sea ya medio ambiente cuando se presenten los casos decidirá si entran si lo aceptan entrar o no para aportar algo a esto o sea él plantea la ley lo que dice la ley pero eso tiene muchas está atado a muchas regulaciones tal y como él dice no es que ellos van a traer desechos porque es un vertedero de ninguna manera si no ok para que usted lo va a usar ah bueno transformadores por ejemplo que es un caso muy común ellos lo traen lo reparan y vuelven y lo venden al mercado ustedes saben el tema de economía circular que el pastor siempre habla mucho de eso la economía circular que es la economía circular usted trae un 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 container de un contenedor de batería vieja ya que no sirven por allá la traen la reparan la ponen nueva le echan su agua y vuelve y sale al mercado de nuevo entonces ya eso no es una basura sino era un residuo pero ya vuelve y se mete en el círculo de producción económica entonces no es que se va a traer basura por traerse sino que es con un fin así es teníamos muchas gracias teníamos una última pregunta por acá o ya está contestada allá Daniel un momentito vamos a escuchar al compañero René Romero fíjese la contaminación en nuestro país es ancestral data de muchos años si bien es cierto que las industrias todas contaminan pero también las y las mineras en nuestro país han sido siempre por muchos años contaminan el medio ambiente y luego cuando se se retiran de nuestro país lo que nos dejan es lo llamado pasivo ambiental es decir toda la destrucción y toda la contaminación se daba el caso en una de las de esas mineras que ellos usaban cianuro para separar el oro de otros metales pero ese cianuro iba a su suelo y contaminaba todas las aguas subterráneas de toda esa zona por ejemplo en el caso de Cotuí hay zonas en el caso de Cotuí de muchas muchos lugares de Cotuí donde nacen niños con malformación por la alta contaminación en cuanto a la ley 225 y un 20 sobre desechos sólidos esa ley vino como un marco regulatorio a la disposición de los desechos sólidos y el manejo técnico de ellos para lo que dijo el compañero los lisiviados que es ese material líquido que fluye de de la basura de la basura orgánica los residuos la basura orgánica se descompone y se vuelve agua entonces eso va a su suelo y contamina un alto contaminante entonces esta ley establece un marco regulatorio para que se maneje técnicamente la parte de lo llamado relleno sanitario que no sea en el campo abierto sino que sea relleno sanitario para que tenga la parte técnica del manejo de los lisiviados para que no contaminen ecuanto muchísimas gracias por ese aporte y vemos lo importante vamos a tener una última pregunta allá arriba lo importante que es conocer esto miren yo creo como decía uno de los compañeros el que tomemos este espacio así se llama encuentro de crecimiento para ampliar el conocimiento y la conciencia un verdadero gerente que quiere el bienestar de los municipios y transformar la ciudad es el que se preocupa por esto a mayor conocimiento mayor conciencia ciudadana y mayor claridad tiene el ciudadano para demandar los derechos que le corresponden si no hubiera una intención de hacer un trabajo desde la alcaldía no se estuvieran haciendo estos encuentros el que quiere solamente populismo el que quiere ir a una posición para venderse a sí mismo no enseña no da espacios de crecimiento porque mientras menos sabe la ciudadanía menos reclama entonces esto quiere decir que realmente en la persona del pastor Diva Estacio hay el interés del bienestar y de transformar el municipio y de que cada municipio pueda ser parte de la transformación y del trabajo que se va a realizar desde la alcaldía no piensa trabajar solo sino que piensa trabajar con cada uno de los municipios que integran esta ciudad vamos a dejar esta última pregunta buenas noches mi nombre es Moisés Javier Galvay más que una pregunta es simplemente un punto a desarrollar con respecto a la situación que generan los residuos más hablando de las zonas locales en las comunidades donde yo vivo actualmente hay una situación con lo que es la basura y la recogida de la basura en la ciudad y aquí entra lo que es la importancia de una autoridad un ayuntamiento y un alcalde que se responsabilice y aplique la prioridad necesaria a la recolección de la basura como hablaba allá el joven ella mencionaba que los residuos lixívidos creo que se llaman que son los que se generan a través del agua que genera la basura cuando se acumula y se genera mucho tiempo contamina el subsuelo lo que a la larga afecta las fuentes de agua que se encuentran debajo donde uno genera pozos para conseguir el agua y todo eso y una situación que se da justamente en mi localidad es que el camión de la basura no pasa por las calles que tiene que ir o sea no completa sus rutas lo que genera que la comunidad tenga que acumular la basura en un punto que no es conveniente primero afea la zona y genera entonces esos residuos que pueden llegar a contaminar y afectar la salud de los que viven ahí entonces la importancia del ayuntamiento y el alcalde es que se aplique la prioridad la importancia y estas personas que trabajan en la recolección de basura conozcan la importancia del trabajo que están haciendo que los mismos temas que hemos hablado aquí se les eduque de por qué es necesario que la basura no se acumule que se recoja a tiempo y que pueda ser eliminada de manera correcta para mantener la salud en la comunidad y obviamente que el ambiente se mantenga sano muchísimas gracias excelente aporte por este joven ¿quieres abundar algo? sí quería abundar en lo que él dijo porque si se lleva más educación a la gente si se educa a la gente a guardar la basura separada van a evitar que se genere ese lisiviado ¿de qué forma? separemos la basura la parte orgánica la guardamos en un lugar donde el lisiviado que vaya a generar se quede en la tierra y solo en los zafacones echamos la basura seca que no se va a biodegradar y así no se va a generar ese lisiviado que contamina tanto el lugar gracias vamos a pasar a la última pregunta de la noche por aquí delante y quiero anunciar que a alguien se le ha caído esta tarjeta del banco de reservas así que revise a ver si le hace falta para que se acerque al área de producción y coordinación Daniel y presente su identificación para devolverla a quien le haga falta vamos a escucharle por favor si bien buenas noches mi nombre es Jackson Javier y con relación a este asunto de la contaminación y las basuras es importante la educación primero la alcaldía debe desde ya tener un programa de educación a los ciudadanos para que no solamente como dijo el joven allá se pueda dividir los desechos la basura lo plástico en un lugar los alimentos de fruta y eso en otro lugar por ejemplo están los animales los cerdos y se debería tomar en cuenta esas personas que crían animales y se le podría ayudar a ellos o vender esos desechos como en muchos hogares en muchos lugares en la cena de cada día siempre hacen plátanos frutas y eso esos desechos se debería vender a esos criadores de cerdos porque ellos lo necesitan y lo utilizan para su crianza esa es una y otra es que yo estaba analizando el asunto del río la contaminación veo que está muy cerca del río los hogares las casas estaba conversando con mi compañero mi amigo y es que las casas están demasiado cerca debería haber un parámetro un límite 200 metros en distancia de una esquina o dos esquinas donde estén las casas porque son ellos los principales contaminantes del río no son las empresas ustedes se montan en una yola en un barco y transita el río y si usted consigue o logra contar cinco compañías o empresas no va a llegar ni a una ni a dos ¿sabe por qué? porque las empresas están en la zona urbana arriba entonces donde pasa el camión de la basura ahí si tienen las empresas la facilidad de poner la basura en el camión pero lo que viven ya a cinco metros del río no pasa el camión donde van a echar la basura la van a echar al río entonces en la alcaldía cuando digo hasta se gane sería bueno un programa que los yoleros los que antes pescaban y vendían sus peces deberían ponerlo en el programa a ellos para que sean ellos los que recogen esa basura del río y la lleven a un desecho y creo que sería mejor se evitaría un poco más la contaminación que hay en esas zonas o dicho sea de paso evitarle a esas personas o que se muden una o que el gobierno le construya viviendas y que ya no se sigan no se sigan utilizando como viviendas valga la redundancia esos lugares tan cerca del río de lo contrario de lo contrario la alcaldía no va a tener ningún sentido si no se toman desde ya consecuencias así es gracias por tu participación por tu aporte el plan OSEAS que es el plan de trabajo que tiene el pastor Dio para la alcaldía incluye por supuesto que la intervención a esa área del río a toda esa ribera y contempla la salud que es indispensable intervenir ahí como tú dices esas viviendas esas familias que están totalmente hacinados y que están allí siendo afectadas ese es uno de los puntos de intervención primario dentro del programa de trabajo que tendrá el pastor Dio en la alcaldía de Santo Domingo me levantan la mano producción ahí después muchísimas gracias un fuerte aplauso a nuestros facilitadores Wilson Tejada la doctora Mercedes Rivera Lemuel familia gracias por estar con nosotros por edificarnos gracias a ustedes por sus preguntas el próximo jueves estamos en este lugar nuevamente traiga a sus amigos sus invitados sus familiares a unirse a este proyecto de alcaldía para transformar Santo Domingo Este un gerente para nuestra ciudad el pastor Dio Astacio está dispuesto a hacerlo bien y cuenta con su apoyo feliz noche gracias por estar con nosotros agradeceros